Música Y vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante porque todo lo que estamos aquí, en algún momento si algo nos enfrentamos es a las imágenes diagnósticas. Entonces, sea cual sea el tema, la patología, siempre tenemos nuestras imágenes diagnósticas. Entonces, hablando del manguito rotador, sabemos que claramente las lesiones parciales del manguito rotador van a ser mucho más frecuentes que las completas, cuando hablamos en términos de estudios de imágenes, sea resonancia, sea ultrasonografía, etc. Y como vemos aquí, las intratendinosas de estas parciales son las más frecuentes, aunque del 100% de las imágenes que podemos hallar en las imágenes, solamente el 3% pues tiene una correlación clínica en las imágenes parciales. Entonces, cuando llegamos al consultorio empezamos a mirar cuál es el estudio que más conviene para este paciente. ¿Será que nosotros aquí como ortopedista vemos que la resonancia magnética contrastada ya casi no está en uso, ya está en la lona, será que la radiografía está contra las cuerdas, será que la artoresonancia está pasando por encima de la resonancia, o será que la artroscopia le dice a todos ustedes no sirven para nada porque el diagnóstico definitivo lo hago yo. Entonces, aquí es muy interesante pensar qué vamos a hacer. Y ese qué vamos a hacer tiene que tener una visión de qué pienso yo que tiene el paciente y en cuanto a eso, cuál es el estudio que voy a pedir. No es lo contrario, no es voy a pedirle este estudio a ver qué sale, porque así no vamos a saber. Entonces, primero, qué estoy pensando y el estudio es para confirmar lo que tenemos pensado que puede tener este paciente. Y eso obviamente va a cambiar mucho entre una señora de 80 años, que probablemente puede ser algo degenerativo, o un jugador profesional, como en Barranquilla, que es de donde vengo, que hay mucho béisbol. Entonces, ya uno empieza a ver cuál es la imagen que es más frecuente. Entonces, en la radiografía, dejamos las luces prendidas, creo que no las apagamos. En la radiografía podemos ver quistes subchondrales, podemos ver esclerosis y naturosidad mayor del húmero, el ángulo crítico, el tipo de acromio. Creo que la radiografía siempre es necesaria. Ningún paciente en mi consultorio, por lo menos, sale sin una radiografía. Los tumores también existen. También tenemos las ecografías. Las ecografías, como siempre se ha discutido, es operador dependiente. Sin embargo, creo que si contamos con un radiólogo que tenga el entrenamiento adecuado en ecografía, nos va a ayudar muchísimo, como en un examen que es fácil de hacer, es económico, y nos puede ayudar bastante en nuestro manejo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se puede diagnosticar mediante una ecografía una lesión del manguito rotador claramente. La resonancia, que es la que más nos gusta a todos, obviamente tiene muchas ventajas en cuanto a que podemos valorar todas las estructuras intraarticulares. Muchas veces con la ecografía valorar la parte intraarticular del bíceps se hace más difícil, las lesiones labrales, y la resonancia nos puede ayudar mucho en esto. Pero hablando del manguito rotador específicamente, la resonancia y la ultrasonografía en manos expertas es casi igual. Aquí vemos, por ejemplo, una resonancia, una lesión articular, y a la derecha una lesión intratendinosa. Siempre tenemos que pensar en nuestro paciente. Si tenemos una señora de 80 años, normalmente, si no es una lesión completa, va a ser más tirando a la parte bursal, porque las lesiones parciales bursales son más de aspecto degenerativo. En cambio, las lesiones parciales articulares normalmente lo vamos a tener en los pacientes jóvenes. Quiero que tengan mucho cuidado en estas lesiones parciales articulares. Muchas veces los jugadores que tienen algún deporte por encima del plano escapular, béisbol, voleibol, natación estilo libre, ellos pueden tener unas lesiones parciales articulares y no es patológica, es una lesión adaptativa. Y si nosotros vamos a quirófano y arreglamos esa lesión parcial-articular de ese jugador, lo podemos limitar. Entonces, por eso es muy frecuente ver estos problemas y hay que tener bien en cuenta de quién es esa resonancia magnética. A veces nos ponen por WhatsApp una resonancia magnética y nos dicen, doctor, ¿qué hago con este paciente? Y nosotros, de forma no adecuada, decimos, no, ese paciente es para una cirugía. O sea, ¿quién es el paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? Entonces, no nos dejemos guiar solamente por una imagen diagnóstica. Aquí una lesión parcial bursal, como vemos en la resonancia magnética, y la lesión completa del manguito rotador. También no nos podemos olvidar del subescapular. El subescapular también se rompe. 40% de lesiones se pueden encontrar solamente con el subescapular aislado. Este es un estudio espectacular, se lo recomiendo. Es un estudio donde se analizaron 36 hombros. Y lo que hicimos en este estudio, bueno, no lo que hicimos, lo que hicieron, y yo se lo muestro hoy, es que ellos analizaron esas imágenes diagnósticas en resonancias magnéticas convencionales en secuencia T2, densidad de protones, en artroresonancia, y posteriormente se les hizo una artroscopia a ver la relación que se veían en estas imágenes diagnósticas. Y miren la sorpresa. Cuando tenemos en la artroscopia que no se encontró ninguna lesión, la resonancia convencional también no mostró ninguna lesión. Muy bueno para esas lesiones que no había. Sin embargo, miren en las lesiones parciales lo que está pasando. En las lesiones parciales, 10 fueron diagnosticados sin lesión en la resonancia, y en la artroscopia fueron 13. Entonces, realmente es muy variable lo que podemos encontrar en las lesiones parciales. En las que no habían lesiones, realmente sí, hay algunos cambios, pero no es tanto como en las lesiones parciales. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a las artroresonancias? Igual, las lesiones completas fueron diagnosticadas muy bien, igual que en la artroscopia. En las que no había lesiones, que son 19 en la artroscopia, 16 en la artroresonancia fueron reportadas, que tampoco había un gran porcentaje. Pero seguimos teniendo el problema de las parciales. En 13 habían parciales y solamente la artroresonancia diagnosticó 5. Estos son unos ejemplos de ese estudio. Miramos en esta densidad de protones, lo reportan como rotura completa, en la T2 rotura completa, en la artroresonancia rotura completa, en la artroscopia es eso, está dentro de lo que vimos en la tabla anteriormente. Ahora miremos qué pasa con este. La T2 habla de una lesión bursal, la artroresonancia sin lesión y la artroscopia una lesión bursal. ¿Por qué pasa eso? Acordemos que la artroresonancia nos va a servir mucho para lesiones intraarticulares. Como esta persona tiene una lesión bursal, muchas veces la artroresonancia nos va a salir negativa. ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar a esa lesión bursal que es extraarticular. Miren este otro ejemplo. Sin lesión, lesión parcial bursal. Sin lesión, artroscopia sin lesión. Entonces, como vemos, hay una gran variedad. Este es un paciente de mi consultorio, 34 años, una artroresonancia, tenía una clínica del manguito y un poquito de slab, como del bíceps. No tenía historia del trauma agudo. Se le hizo esta artroresonancia, ¿cierto? Realmente no le encontraba mucha cosa. Y en una resonancia convencional, sorpresa, le encontré una lesión parcial bursal. Era lo que le estaba afectando. Entonces, la artroresonancia no es mejor que la resonancia convencional. Todo depende de qué estamos buscando. Este es otro paciente de mi consultorio, 48 años, clínica para patología bicipito labral, sin mejoría de la terapia, una movilidad completa, no había trauma. Y en la resonancia convencional, me reportaban una lesión intratendinosa del supraespinoso. Pero la clínica no me daba para manguito rotador. Decidí a este paciente hacerle una artroresonancia y encontré una lesión bicipito labral. Entonces, como se dan cuenta, no es que uno sea mejor que otro, depende de lo que estamos buscando. Entonces, miren cómo cambia una resonancia convencional con una artroresonancia en el mismo paciente. Este es un paciente reportado como una lesión parcial articular. Le hacemos la artroscopia, una lesión parcial articular. Este es un video, también de un paciente de mi consultorio, más o menos 46, 47 años, dolor crónico, una resonancia, y realmente no le encontraban mucha cosa. Y el paciente se hizo terapia, se hizo infiltraciones, seguía con los síntomas, decidimos hacer una artroscopia diagnóstica y encontramos una ruptura completa del supraespinoso. Este es otro paciente de mi consultorio. Esta tiene 56, 57 años y tenía como una lesión intratendinosa del supraespinoso. No la quería operar, intentamos hacer medios no quirúrgicos por una lesión parcial intratendinosa. Sin embargo, la paciente persistía, le hicimos una artroscopia, sorpresa, una ruptura completa. Entonces, el diagnóstico artroscópico para esos pacientes que no mejoran a pesar de los tratamientos conservadores y que la resonancia no tiene los hallazgos que esperamos, pues la artroscopia es muy válida. Este es otro estudio, un meta-análisis. Dos estudios fueron contemplados, 1030 hombros. Y de las conclusiones que más me gustó es lo siguiente, cuando tenemos lesiones agudas, inflamatorias agudas, recientes, no perdamos costos en una artrosresonancia, no hagamos que el paciente le inyecte un contraste intraticular que es doloroso, porque la misma inflamación que tiene el paciente no va a funcionar como una artrosresonancia. Entonces, la resonancia convencional en estos pacientes agudo es muy buena. La artrosresonancia nos va a servir más para esas lesiones crónicas. Pero hay que tener en cuenta que tiene irradiación, es dolorosa, es mucho más costosa, entonces tiene que estar bien justificada. Las lesiones parciales bursales, como se lo dije anteriormente, realmente entre una resonancia convencional y una artrosresonancia, la convencional va a ser mucho mejor porque la lesión es extraarticular. Y debemos pensar esto más de forma degenerativa. La resonancia simple, en lesiones parciales, pueden ser omitidas y descritas como tendinitis, y la resonancia convencional sigue siendo de primera elección en los pacientes con manguito rotador. Entonces, en las conclusiones de mi práctica diaria, no existe una regla única, hay que hacer un análisis individual de quién es la persona que estamos valorando. Qué es lo que pensamos nosotros que esa persona puede tener y dependiendo de eso, mirar cuál es la imagen diagnóstica que más nos puede servir. Siempre una radiografía convencional, a nadie se le debe negar una radiografía convencional y nos puede dar un diagnóstico que de pronto no pensamos en ese momento, como lo dije anteriormente, una tumoración, etc. La ultrasonografía sí sigue siendo vigente, la recomendación es que sea en manos expertas, en un radiólogo con alguna especialidad musculoesquelética. La resonancia convencional es primera elección en la mayoría de los casos y la ultrasonancia normalmente la uso en esos pacientes crónicos que estoy sospechando una lesión intraarticular o cuando la clínica del paciente y lo que observo es una resonancia convencional no me justifica su síntoma. Entonces, ahí pide una ultrasonancia como vimos en el ejemplo de las lesiones bicipitolabral. La artroscopia sigue siendo el diagnóstico definitivo y ante cualquier duda de un paciente crónico que no mejora, pues la artroscopia diagnóstica sigue siendo una buena elección. Muchas gracias y muchas gracias al comité, a la sociedad por esta invitación. Espero que les haya servido para su práctica diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!